es que necesitamos hacer organización. El fenómeno organizacional ocurre cuando lo que hay que hacer no lo puede hacer ni uno, ni dos, ni tres. Cuando lo que hay que hacer es algo grande, aparece la necesidad de organizarse. ¿Pueden Gerardo y Pilar y dos o tres por ahí aislados hacer? No. Y el cuento es que, miren, en tanto es una necesidad, eso es como el chiste, en esta casa se hace el amor a las nueve de la noche, estés o no. Cuando uno le dice eso a alguien, ¿qué va a hacer ese alguien? Va a ser lo imposible hasta ahí a las nueve. Porque algo va a pasar ahí y si él no está, va a pasar sin él o sin ella. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que el tema del cambio y la transformación va a pasar, está pasando, es un hecho. Y es mejor que pase con el coaching, por la sencilla razón de que nosotros estamos en él. Es una oportunidad para nosotros. No, sería interesante saber, que nos contaron un poco qué pasa en Venezuela luego de la organización. Nosotros comenzamos, fíjate, y les cuento por qué el Bon Hidalgo, que pasa 15 años haciendo esto, como muchos otros, de repente empieza a llamar a todo el mundo y dice, señores, hay que organizarlo. Por dos causas. La primera, montan en Venezuela un evento de coaching. Casualmente, caigo yo en una cena en la que una de las personas que trajeron como coaching la trajeron de fuera y resulta que había sido socia mía y nos encontramos ahí. Y conversando, la persona que organiza el evento es una persona que venía del mundo de la industria petrolera y que yo durante mucho tiempo, inclusive a esa misma persona, estuve hablándole del tema del coaching y nunca se decidieron a entrarle. Porque ya te digo, en el año 93, 94, 95, o sea, tú le hablabas a la gente y más de uno decía que eso era una locura que uno tenía. Bueno, esa misma persona que decía que era una locura, ahí estaba montando un evento en uno de los hoteles más grandes de Caracas trayendo coaches del exterior. Y esa persona me dice, no, hicimos un ranqueo para escoger los coaches que invitamos. Ah, sí. Y yo empezó la abuela y le digo, sí, un ranqueo. Y entonces me dice, y te voy a contar una cosa, el que te formó a ti, quedó de quinto. Ah, un ranqueo. Y cuéntame, ¿cuáles fueron los criterios para el ranqueo? Y el tipo agarra y se toca la nariz. Olfato, o sea, lo que te pudiera decir es un somenier. Y por qué usted sabe que ese vino es maravilloso. Mira, cuando ese señor me dijo así, yo creo que yo salí de ahí a montar la reunión en la que convoqué a todos los coaches que conocía, siéntense, señores, aquí. Porque hay algo que hay que hacer. Esta atomización y este aislamiento, si continúa, aquí va a pasar como el chiste, alguien va a organizar esto y resulta que hay un montón de gente que tiene años haciendo esta profesión y corre el riesgo de que hace falta. Así convoqué a la gente, hoy en día, la otra organización que había, que era una mampara, se reactivó. Fantástico. Porque el cuento con las organizaciones no es que sea la mía o la cuya. El cuento con las organizaciones es que exista organización. Ya después que existimos, vemos cómo nos organizamos y qué hacemos. El 20 de abril se hizo una convocatoria. Bueno, después que yo arme aquel desastre, lo más lógicamente me mandaba a mi presidenta y lo más lógicamente yo no pudiera decir que no. Acepté dos años de gestión, una junta directiva y estamos haciendo un trabajo serio porque además es un trabajo que no apunta. Mucha gente monta en estas organizaciones para seguir haciendo marketing y para seguir aprovechando y qué sé yo. Y resulta que igual marketing va a haber y mercado va a haber y negocio va a haber. Pero lo más importante es hacer la organización porque hay que construir la disciplina, porque hay que establecer estándares, porque tenemos que reconocernos y sabernos quiénes somos los que estamos haciendo qué. Y resulta que si nosotros no hacemos eso, por eso es que te digo, otro lo va a hacer. Y resulta que después, después que tú tienes 20 años, entonces tú vas a tocar una puerta donde a lo mejor te van a decir que no, que no entre. O entonces resulta que lo que va a aparecer es el olfato o el criterio de quién. Eso se hizo el 20 de diciembre, hoy en día la organización está constituida, tenemos unas 60 personas activas en la organización, una plataforma a la que les invito, se llama Atriz CW, no es una página web, es de esta cosa, ustedes saben que hay una generación que es la 2.7. una plataforma para conseguir ese tipo de Facebook, no sé qué. Y se llama covecom.socialgob.com Entonces ahí la idea es que la gente entre conversas, suban cosas, artículos, socialgob.com comunidad venezolana para el coaching profesional. Esa es la otra organización. Y ahí tenemos varios proyectos, uno es buscar hacer el capítulo de diciembre en Venezuela. ¿Qué hizo bien? ¿Puede una comunidad o una asociación? No, porque allá la comunidad como tal es una asociación. ¿Ahora por qué la llamamos comunidad? En el formato de asociación. Sí, o sea, es una asociación civil que se llama Comunidad Venezuela para el coaching profesional. Comunidad, porque nosotros creemos que hay que crear un espacio donde tengamos cosas en común que nos unan y por las que estemos trabajando todos en un espacio común, una comunidad. Pero además también para el coaching profesional, no para los coaches. Porque lo que hay que construir es la profesión. Lo que hay que desarrollar es la disciplina. Porque si no, uno termina generando una organización que termina sirviéndole a los coaches y no al coaching. Entonces por eso es una comunidad que esté en función de desarrollar la disciplina. porque entendemos que si desarrollamos la disciplina estamos desarrollando una cosa que es para todos. Incluso para los que no forman parte de ella hoy. Donde además desde ahí queremos conversar organizadamente con las personas que fuera. En fin, muchas cosas hoy no pasan porque resulta que no hay tal vez un interlocutor que hable con el mundo organizacional. Entonces tenemos que hacer la pregunta mía es ¿hay que hacer el trabajo que se hizo en Venezuela durante 15 años de trabajo de hormiguita para llegar? ¿O podemos ya comenzar a hacer algo? ¿Comenzar a organizar, a tener representantes, a hablar con las organizaciones, a decirle a las organizaciones qué es coaching y qué no es? Porque resulta que hoy en día y uno lo sabe, hay un ejercicio de coaching donde cualquier gente llamándose coach, cualquier gente haciendo intervención, personas que tienen 12 horas de formación, 13, 24, 48, se llaman coaches y resulta que uno que tiene 15 años haciendo esto todavía siente que está a la mitad del camino, ni siquiera a la mitad, al 25%. ¿Y con esa la administratura amplia estás incluyendo coaches de otra naturaleza? De todas las disciplinas. ¿Artísticos? No, no. Bueno, bueno. Tampoco puede ser así, o sea, ¿qué te digo? Fulana es la maestra perros, es coach de perros. ¿Está certificado? Pues sí, claro. Pero es donde fíjate, toda la comunidad una de las cosas que define es su poligonal. ¿Quién es su poligonal? Desde el nombre, me refiero a que el nombre no da esa implicancia. Esa es la pregunta. No, no, no. La nuestra es quienes se dedican profesionalmente al coaching. Son certificados de escuelas reconocidas. Pero a ver, el club deportivo también está certificado y es un profesional. Pero bueno, sé que le falta la palabra autológica. No, 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 no. No necesariamente, la que sea. Mira, la conversa que yo estoy dando tiene que ver con una conversación que nosotros tenemos abierta en Venezuela. Justamente, esta es la conversación que tiene que dar una comunidad. A quienes forman parte y a quienes no. no, por lo menos que desde el nombre se entienda qué tipo de coaching es. Porque si no, queda tan amplio. Por eso. Pero esa es la conversación. Pero esa es la conversación que hay que dar. Pero parece que que quedan abiertas. Claro. La nuestra es para coaches profesionales que vienen de distintas escuelas. La autológica, la de PNL, la de no sé qué, porque hay distintas... Claro. Y teniendo que ver al individuo y a la organización. No al deporte, no al arte. Y eso es lo que yo no veo que quede excluido de esa o de la nomenclatura que hay que dar. Tal como nosotros estamos hablando ahorita, por ejemplo, no estamos hablando de coach de arte y de coach de inteligencia. Así que no lo hablan a propósito, pero tampoco queda definido ni claro. A eso me refiero. No, hombre, no, pero estará en la definición de la misión. Bueno, claro. Miren, oigan lo siguiente. A ver, las empresas empiezan por definirse en su nombre. Claro. Entonces, si desde el nombre no tenemos la claridad de la definición, simplemente me parece que estaría faltando algo. Ese es mi punto de vista. Pero Pilar, espérate, mira. En el tema de la organización, justamente es más lo que está por construirse que lo que está construido ahora. De arranque casi que estamos montando dos o tres cosas. Pero justamente es llamar a esta comunidad para que de todas esas conversaciones tienen que dar las conversaciones de qué nos constituye y qué no. Lo que sí es que ustedes cuando se metan en la página van a encontrar un manifiesto. Y el manifiesto es como las declaraciones que las personas que estamos ahí estamos diciendo que es nuestra inquietud en relación con el mundo. O sea, qué nos inquieta, qué queremos hacer, qué queremos construir, para qué nacemos. Después, es como cuando uno se casa. O sea, uno se casa, pero el momento que se casa está todo por hacerse. Bueno, acá corremos con la ventaja de que se la tarde, ¿no? Va recogiendo ya la experiencia de otros y avanzar un paso más. Pero son dos cosas. Pasó ese evento que me hizo a mí empujar la creación de esa organización. Pero además, como estoy saliendo, me invitaron para el Congreso Argentino de Coaching, me invitaron para el Congreso cosas que están pasando en otros idiomas que yo ni siquiera accedo a ellos. Pero la movida que está pasando en América Latina es enorme. Hay organizaciones de coaching en Colombia, en México, en España, en Perú, en Brasil. Y toda esa cosa ya no solamente nació y está ahí, sino que está comenzando a buscar maneras de articularse entre ellas. Entonces, ¿cuál es la lectura? ¿Hay una necesidad interna? ¿Hay una oportunidad externa? Pues algo hay que hacer. Ahora, ¿qué le pasa muchas veces a uno? Que uno hasta que no tiene todo claro, hasta que no tiene todo preciso. Mira, pregúntame tú si Steve Jobs o Bill Gates cuando arrancaron lo que arrancaron tenían clarito lo que iban a ser 15 años después. No, claro, pero cuando alguien tiene algo claro está bueno ir por ellos. Siempre tendremos en común partamos con algo claro que será. Coño, que tú me tienes a mí yo te quiero la pincelar. Bueno, con esa partimos. Con un deseo, con una, con unas ganas. Yo digo siempre que hay el momento de la poesía y el momento de la ingeniería. La poesía es las ganas, el deseo, el mundo que somos capaces, la visión. Y yo te digo, yo veo una organización venezolana, yo quiero ver estándares, yo quiero ver definiciones, yo quiero ver una organización que certifique, yo quiero ver una organización y que sea más grande, inclusiva y que haya mucha gente, esa es la visión. Ahora, la ingeniería te digo que es un rollo hasta constituirse legalmente. Pasamos como tres o cuatro meses para poder tener un papel legal. Una cuenta bancaria, y ya eso después te digo, es la ingeniería del día a día. Ahora, que porque sea difícil no lo vamos a hacer. Hay que hacerlo a pesar de la dificultad. Y como te digo, cuando tú llamas a la comunidad, la comunidad tiene que empezar a dar las conversaciones que la tienen que ir constituyendo. Pero como les digo, no es una condición de entrada, más bien es un resultado del camino que vamos a andar. Entonces, como les decía, están invitados todos a la plataforma y por un lado está el tema de la organización que hay que hacer, que estas organizaciones ayudan a crear contexto y ayudan a legitimar y a dar entendimiento porque no es Iván Hidalgo o Pilar o Gerardo. Ya empieza a haber un cuerpo de gente que comienza a conversar con una sociedad. Entonces, como les digo, procesos que en otros sitios han sido procesos muy largos y tortuosos, a lo que por aquí pueden ser mucho más, mucho más rápidos. A ver, otro grupo, otro relator. ¿Por acá? Por acá. Bueno, acá las compañeras de Gabriela, Adriana y Florencia tienen como las tres, perdón, Florencia y Adriana y Gabriela, las tres son psicólogas, yo soy Isabel la relatora, mi hija y el compañero allí. Lo primero que hicimos fue, digo, cuál fue la pregunta, en qué momento están pasando las organizaciones y vimos la necesidad por obvias razones de hacer una diferencia entre las organizaciones públicas y las privadas. Algunas cosas se tornen común y otras no. En las organizaciones públicas nos dimos cuenta de que estamos pasando por un momento de, vamos a decir, que estamos muy críticos todos, ¿no? Estamos con motivos importantes también con respecto a los temas de la salud, con respecto a los temas de la seguridad, con respecto a la economía y demás. Entonces, digo, bueno, un poco lo que se destaca es ese, el cuestionamiento respecto a eso. En el ámbito empresarial, más que nada, en lo privado, lo que las compañeras destacan acá es que están siendo, vamos a decir, hay como mucha incertidumbre en las empresas con respecto a los últimos acontecimientos económicos, internacionales, que de alguna manera están influyendo también en nuestro país. Hay mucha incertidumbre con respecto a la estabilidad laboral, con respecto a la permanencia económica de los negocios y demás. Y comentábamos, digo, también el impacto que tienen las crisis en otro país, que si bien no la tenemos nosotros y hay 4 millones de desocupados en España, por lo menos 70.000 se van a volver a Uruguay y eso va a desestabilizar la economía de cualquier familia o de cualquier institución de alguna forma, ¿no? De alguna manera eso impacta sobre nosotros. Y, bueno, lo que vemos en común también, tanto en el área empresarial o privada y en el área pública, yo casualmente trabajamos en universidades, ellas en la privada y yo en la pública y encontramos como que de pronto se profundiza en algunas áreas, en algunos temas, pero no se cambia, no se pasa a la acción. Todo queda en una vuelta de, vamos a decir, tocamos al recreo, salimos todos a jugar y intercambiamos opiniones y demás, pero bueno, vuelve a tocar el timbre y todos volvemos a la misma aula, al mismo salón, tal vez cambiamos de banco, pero es la misma situación y nos sentamos a discutir otra vez la misma cosa y en un principio las cosas empiezan como a ser un poquitito diferente de acuerdo a limpietud, básicamente generacional en las instituciones, pero después al poco tiempo volvemos a ser conservadores, volvemos a ser un poco más, este, menos permisivos para el cambio como decimos, estamos esperados, si nadie nos empuja, nos quedamos acá, o sea, tendemos a pensar que cuando tenemos cambios realmente son impuestos por terceros o porque pasó algo en otro país que nos obliga o porque no tenemos esa fuerza a decir, no lo hablamos con las compañeras, pero a mí se me ocurre en este momento un caso que fue muy conocido un poco en la legislación sobre salud reproductiva, el 70% estaba de acuerdo con algunas partes de la ley y sin embargo se vetó y se vetó todo el mundo calladito y éramos la gran mayoría a favor de eso y nos quedamos quietos, nos quejábamos, criticábamos, se habló de todos los programas de radio, de televisión, de los trabajos, pero no hicimos nada, de ninguna manera siempre digo somos como críticos pero como quedamos como inmovilizados frente a que nadie nos autorizó a hacer determinadas cosas, ¿no? Ah, pues claro, ya te dije, como no son caribeños necesitan permiso. Necesitamos permiso, sí, sí, sí. Estamos esperando, pero, a ver, fíjate, interesante en lo que yo escucho, la dificultad para entrar en acción. Ah, sí, sí. Y eso, mire, tomémoslo con mucho cuidado porque el coach tiene una manera rara de escuchar y la manera rara de escuchar es que mientras todo el mundo está viendo un problema en eso, uno lo que empieza a pescar es una enorme oportunidad. Porque, gente, el tema de la incertidumbre, hay incertidumbre en muchas cosas, pero hay cosas que la gente sí tiene claritas. Por ejemplo, si tú estás con una empresa y tú le preguntas, ¿tú quieres sobrevivir? ¿O eso también es un incertidumbre? O sea, no sé, ¿un incertidumbre? ¿Será que sobrevivo? ¿Será que crezco? ¿Será que existo? Bien, si una empresa tiene que, y eso lo sabemos los contadores de la charla, uno de los principios de la notabilidad se llama el principio de empresa en marcha. Ninguna empresa existe con la idea de no existir. Eso es cierto. Eso lo tiene claro. Yo no sé qué irá a pasar, pero lo que sí quiero es estar aquí el año que viene. Esa incertidumbre, nada más esa, a nosotros nos sirve mucho. Porque resulta que, bueno, el punto de vivir ya no es una cosa que viene dada por automatismo. Vas a tener que hacer algo para seguir vivo. Esa es una. Entonces, ante todo, si todo es incierto, pero esto no. Y la otra cosa es la dificultad para tomar acción. Porque si eso efectivamente es una incapacidad, una inhabilidad, ahí nosotros tenemos algo que aportar. Ahora, cuidado si lo que le estamos dando a la gente es la capacidad para seguir conversando y conversando y conversando para que nada pase. Porque si algo no va a hacer ningún empresario es pagar un dinero que no se sepa que ese dinero va a retornar en algo que él quiera ver. Claro. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver acción. Entonces, fíjense, es distinto nosotros orientarnos a conversar, porque en otros lados, por eso les digo, el coaching siempre va a poner su acento en aquello que se nos hace difícil hacer. hay otras culturas en las que la gente vive haciendo, 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 haciendo y nunca piensa nada acerca de lo que está haciendo. Ahí la oferta es otra. Pero vayan pescando esas dos cositas. A ver, ¿alguno otro grupo que tenga otros elementos que no hayamos dicho? Por acá. Bueno, Alexandra es contadora, Rosario, licenciado de comunicación, Mariela, sociolva, que trabaja en proyectos de responsabilidad social, y yo, Patricia, me dedico al interiorismo y al margen que tengo un desarrollo de la institución. La conclusión, resumiendo, entre las empresas estatales y empresas privadas, resumiendo, podríamos decir que hay una ligera apertura al cambio. Ligera. ¿Por qué? Porque hay una poderosa resistencia que parte de la gente que tiene miedo que le muevan el piso con la silla, ¿no? Y de los empresarios que creen que más o menos como les funciona la cosa pueden seguir. En las pymes sobre todo se ven las resistencias y en las organizaciones estatales se ven que también los cambios políticos a veces van provocando cambios en la organización. O sea, la conclusión si la tuviéramos que definir y extractar sería una ligera apertura casi un cuidado al cambio. Imagínense que hay un hombre que uno desea. O sea, como que te digan que Josh Clooney que Josh Clooney que te llegue a decir que Josh Clooney te da una ligera... que necesitas tú que no vete para allá porque eso es seguro. Yo sería incapaz de decepcionar a uno. Pero ya te digo pero uno es capaz de desarrollar una gesta solo se me llega a decir que tengo una ligera. No, entonces no, pero como no es una oportunidad total entonces no, ¿para qué? me voy a animar una ligera apertura me basta. Me basta. No insistimos con ese concepto porque es como una puercita abierta, arrimadita o sellada. Que la abras o no la abras va a depender de la parecida del lado. Entonces, fíjate, si de este lado hay una ligera apertura eso es lo que necesita de este otro lado es un gran deseo y una gran determinación. Si de este lado hay deseo y determinación basta con esa ligera apertura. Una rendija, una falla, una verdad. Dame eso y con eso de lo demás me encargo yo. De lo demás nos encargamos. Nosotros entonces es interesante ver eso. Fíjense, como para ir concluyendo a esto. Yo creo que ahorita entremos en un ejercicio muy rápido. Miren el panorama. Resistencia, apertura, en lo educativo hay un tema más en los medios o qué sé yo que en el propio hecho educativo que es la relación desconfianza, egoísmo, necedad, territorios blindados, acción en el contexto, hay un mundo público en crisis, un mundo privado donde hay incertidumbre, dificultad para entrar en la acción y hay una ligera apertura y también hay miedo. Miren, el ejercicio consiste en lo siguiente. Ustedes vuelven a su mundo y yo les voy a dar 30 segundos. Y en esos 30 segundos ustedes lo único que van a producir ahí es alternar propuestas que nosotros podríamos salir desde el coche y nacer para ese mundo. Y fíjense que ahí es el cuento psicodérico. A ver, 30 segundos, todas las que se puedan ocurrir. ¿Ok? Vuelta al grupo. Cuando yo les diga partida ustedes arrancan. A ver, partida, adelante, 30 segundos. ¿Cuántas se nos ocurrieron a entrar a la acción? ¿Cuántas? ¿20? ¿Y allá? ¿3? ¿Y allá? ¿4 o 5? ¿4 o 5 y allá? ¿4 o 5 y allá? ¿4 o 5 y allá? ¿Y aquí? ¿3? ¿Y aquí? ¿8? ¿Y allá? ¿4 o 5 y aquí? ¿4 o 5 o 5? Segundo desafío. Ahora no tenemos 30 segundos, ahora tenemos un minuto. ¿Quién se nos ocurra más? ¿Cuántas más se nos pueden ocurrir? A ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 Da. No. Gracias. ¿Y allá? Seguimos indimensionados a la gerente. Dependiendo, te falta una montadora ya. Eres una montadora problematizada. No, no, es que por eso mismo digo que no puedo hacer, cuál es la cantidad. ¡Ah! A ver, ¿y acá cuántas esta vez? Una más. Una más. ¿Y acá? 6 y teníamos mucho. 6 y teníamos mucho. ¿Y acá? 10 más y teníamos 20. ¿Y allá? 124, pero no estamos todos en cuenta. Pero no están tan seguros. ¿Y allá? 9 y teníamos 10. Ahora vean, ese es un fenómeno, miren. Lo que acabamos de mirar aquí. Y esa es parte del fenómeno. Pero bueno, ¿cómo si ya se me hubiera ocurrido 10? Todavía se me ocurren 10 más. Usted cree que está con el acuerdo. Claro. Hay muchas cosas que entraban, la posibilidad de que se nos ocurran cosas. ¿Qué las empezamos a juzgar? ¿Qué empezamos a tener que estar de acuerdo? ¿Qué empezamos a tener que convencernos? Entonces, mira, el momento de la creación, no es un momento para entrar a cuestionar nada. O sea, todas las ideas que se nos puedan ocurrir. Entonces, allí vienen montones, obvio, después que aún se les ocurra toda esta cosa, eso tiene que pasar por un tamiz. Claro. A ver, de todo lo que se nos ocurrió, que es aquello que es abordado. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir con esto es, miren, el universo prende la acción. No el pensamiento. Si tuvieran que venir aquí, ya se lo vi. ¿Qué les quiero decir con esto? Es conversar para ser. Es reflexionar para actuar. Lo decíamos por ahí. ¿Qué es lo cual es el entrenamiento? Dificultad para entrar en acción. Una cultura que es tan crítica y tan diagnosticadora y tan intelectual se queda en ese espacio. Y el espacio al que no accede es el espacio justamente de la acción. Porque la acción no es el espacio para pensar ni para reflexionar ni para ver si estamos de acuerdo o no. No, no, no. Hagamos. Y después, ¿qué hagamos? Mejoramos lo que hicimos. Después, ¿qué hagamos? Extrapolamos lo que hicimos de cero años. Y lo hagamos. Entonces, mucho cuidado, porque además también es así. Nosotros no somos coaches extraterrestres. Somos uruguayos, coaches uruguayos. Participamos también de la cultura. Participamos de sus limitaciones. Lo que es limitación para nuestro cliente también es una limitación para nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay un campo fértil. Y hay campo fértil para coches en todos lados. Lo que sí es que hay que sintonizarse con lo que ese contexto está necesitando. Y lo que el contexto necesita es aquella movida que se le hace difícil. Por eso les digo, son buenos para reflexionar, son buenos para diagnosticar, son buenos para criticar. Para eso no necesitan ayuda. Exactamente. ¿Quiénes son los que necesitan ayuda? Los que se tiran al campo a tratar de ver qué hacen. Y fíjense que... Y para concluir un poquito con esto, esta es la primera vez que vengo y yo quisiera seguir viviendo, que siguieramos dando conversaciones y yo sé yo. Yo me quedo con el tema del himno. Y fíjense que el himno nos da como cuatro opciones. La patria, cosa que no tenemos mucho trabajo que hacer porque ya la patria está ahí. No las hicieron, ¿verdad? Yo no pude que crea Venezuela. Cuando yo llegué, ya los tipos el 19 de abril se quedaron de acuerdo en el cielo, ¿verdad? Cuando yo llegué... Es más, llevo y ya me dan una cédula, me dan una patria de nacimiento, república... Es más, hasta me la cambian, me la... República Bolivariana de Venezuela. O sea... Yo no tengo que estar haciendo patria, la patria ya está hecha. Después, la libertad. Y el espacio de la libertad, ustedes mejor que nadie sabrán, si cada uno de ustedes, y si el mismo que habitan, está en un espacio de libertad y estar en libertad, ¿estamos haciendo lo que queremos? ¿Estamos haciendo lo que deseamos? ¿Somos nosotros los dueños de nuestro propio destino? ¿Estoy en un ejercicio de libertad o en qué? Y la otra es la gloria. Miren, la gloria. El que anda buscando la gloria. A ver, ¿a quién se parecerá? ¿Ustedes conocen alguien que anda buscando la gloria por ahí? ¿Quién? Generalmente se suele ver, por ejemplo, en el deporte. Anda buscando la gloria porque anda buscando, no sé, la medalla, porque ensaya 24 horas diarias, porque deja la piel en las paredes, no saca cuenta. O sea, el que anda buscando la gloria está dejándolo todo ahí. ¿O es el caso de la selección? Ah, por eso te digo, ¿qué estarán haciendo? Están comprometidos con la gloria porque están comprometidos con la gloria y un montón de cosas que quedan de lado y se meten en eso. Entonces, ¿qué nos dice la patria, la gloria, la libertad? Y si uno no está en alguno de los otros lugares, tenga el cuadro. Entonces, aquí es sencillo. Hay cuatro lugares para estar. ¿Dónde estás tú? Porque déjenme decirles que allí empieza el coaching. El coaching no empieza en el tiempo. El coaching empieza en el tiempo. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en un ejercicio de libertad? O, pues sí, yo me quiero ir en el trabajo y yo quiero esto, pero ¿cómo dejo esto? ¿Pero cómo dejo aquello? Yo quiero que el tipo performe en mis carteles. ¿Dónde estás? Porque en la libertad uno está donde está su deseo. Si uno no está ahí, no está en libertad. Está en otra cosa. Estás en la gloria, estás buscando la gloria. No quiero. No quiero. Perdón, pero en los uruguayos, por lo general, no sé si hay algo por todos, pero respetamos más el compromiso de la libertad. Por eso te digo. Es que es el tema, no es tema rico. Te falta una frase que sabremos cumplir, sabremos cumplir. Ah, es el grito, oigan esto. Es el grito que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir. Oigan esto, miren. Es el grito que el alma pronuncia. Es el voto. Es el voto. Es el voto. Es el voto que el alma pronuncia. Es la voluntad del alma. Es la elección del alma. Entonces, es el cuento, a ver, ¿qué es lo que mi alma quiere? ¿Qué es lo que el alma pronuncia? Es distinto escuchar lo que uno dice y escuchar el alma de uno. Son dos cosas distintas. Porque lo que uno dice está permeado por los convencionalismos, por lo que sea. Uno dice lo que políticamente es correcto. Yo creo que aquí debe ser políticamente muy correcto criticar. En más, yo creo que aquí a uno le engasta con deporaciones por ser crítico. Bueno, ¿no? ¿Colombinas condenas en la crítica? Claro, está la cosa como muy orientada a eso. Entonces, fíjense, este tema de lo que decimos y lo que internamente gritamos, pero que no podemos decir. Eso es lo que el alma viene. Por eso mucho del trabajo del coach es escuchar, no lo que yo digo, sino lo que siento y no me atrevo ni siquiera a mí mismo lo que siento. Y el coach muchas veces te ayuda a escucharte a ti mismo, a escuchar tu hambre, a escuchar tu alma, a escuchar tu deseo y alinearte con eso. Y así como lo hacemos con las personas, lo hacemos con las organizaciones. Las organizaciones también tienen alma. Y gritan y están pidiendo cosas. El coach es quien la escucha. Mucho del trabajo que hacemos en las organizaciones es facilitar que la organización escuche su propia alma. Lo que está queriendo ser, lo que está queriendo lograrlo, lo que está queriendo decir. Entonces, como les digo, ahí están. Eso no lo inventé yo. Yo llegué y ya estaba inventado. Entonces, la pata, la pata está ahí. La gloria, uno ve a la gente que anda buscando la gloria. Miren, uno ve a los cantantes. Ustedes saben que a Barry White me preguntaron una vez que cómo era que él había escrito canciones tan lindas. Y él dijo, va a ser un chamba. El que anda buscando la gloria, si tiene que pasar hambre, si tiene que amanecerse, se la está jugando. Están buscando la gloria. Están buscando desesperadamente como en el fútbol. Esa gente que anda allá arriba, allá en el fondo, en la red, y a cualquier cosa que pasa por ahí se le tira. O sea, ese andar viviendo así, buscando la gloria, hay que poderlo decir que porque uno tiene que saber si no es feliz. Y ya lo saben. Si no estoy haciendo parte, si no estoy buscando la gloria, y si no estoy en un gesto de libertad, estoy en la tumba. Y me quiero oír como una canción de Ismael Rivera, en un corto pequeño. Él quedó preso. Y la cárcel en la que lo quedó preso se llamaba la tumba. Y él escribió ahí una canción. Y la canción dice, de las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas son palo muerto y de muerto no tengo nada. Gracias. Gracias, mi palo muerto. ¡Gracias! Lo que sea que cara o sea la tumba de alguien nancy, que pueda salir de自己. Y como andamos muchos metidos ahí, por eso es que es un momento. Porque hace falta gente que ayude a nosotros a salir de ese espacio en el que está y a dirigirse hacia esos espacios de mayores técnicos. La libertad, la construcción de la paz, la búsqueda de la gloria, de eso que trata. Entonces, por aquí vamos a seguir. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Bueno, yo como les digo, nada está tratando de moverlos en mesa. Creo que muchos, que ya están en camino a otros, que vinieron con una expectativa de tener una idea de qué se trataba. Hay muchas fichas que nos han dejado y como yo digo, en el coaching las fichas van cayendo en su idioma. Todo lo que se dijo tiene que ver con la persona, tiene que ver con uno. Hablamos las organizaciones, la escucha que va entrenando. Hay mucho mensaje que nos podemos llevar para empezar a hacer algo diferente a partir de luego. Esto que yo siempre digo, que vamos a hacer diferente cuando se llegaron de acá, que vamos a hacer diferente como personas, que vamos a hacer diferente con nuestras acciones, en qué vamos a cambiar para lograr esta visión y todo lo que vamos a escuchar. Esa es la explicación. Les pido para terminar simplemente que quienes no se hayan registrado, completen los datos porque algunas personas que llegaron y no estaban registradas, para recibir no solamente información de esto, vamos a darles el artículo de Harvard que comentaba igual. No se importa la asistencia. Esa es la explicación de la asistencia y alguna idea un poco de, bueno, de estos lineamientos y de esta línea que estaremos trabajando como para fijar un camino. Y por supuesto eventos que van a tener que ver con traer un punto de vista diferente, más allá de lo que organizamos, que es entre los grupos, sobre la talento en este grupo como para organizar eventos, gente que venga un poco a darse un punto de vista diferente, como lo que nos ha dado Ivonne, a tratar distintos temas en actividades que sean un poco más largas y más diferentes. Pero bueno, este es el punto de parte de nuestro. Quiero, en nombre de la comunidad, agradecerle que estén acá. Y bueno, este es el principio y un aplauso nuevamente para el gobierno.